Para mí, uno de los mayores honores que he tenido en estos años es conocer a un gran presidente que no está hoy aquí y que ha acogido al partido en las peores condiciones, en las mayores dificultades en la democracia. Estoy hablando, ¿sabéis de quién? De Javier Fernández, un gran presidente de Asturias, un gran hombre, un gran socialista, un hombre de bien, que solo aspira a dejar un partido mejor para una España mejor, donde todos y todas seamos más iguales. Claro que sí. Y me siento orgullosa de Francina Armengol, que lo tiene difícil, que en Baleares lo tiene difícil y que está devolviendo igualdad y derecho, que está allí dando la cara a todos los hombres y mujeres que tienen responsabilidad. Me siento orgullosa. Y me siento orgullosa, muy orgullosa, de que esté aquí en esta fila. ¿Recordáis al de lo han petado? ¿Qué dirá hoy Abel? Abel, hoy lo hemos petado todos, ¿eh? Hoy lo hemos petado juntos y juntas. Abel es el alcalde de los alcaldes. Abel es el alcalde de los alcaldes. Y es el alcalde que tiene claro que estos hombres y mujeres que están por aquí, que vienen de Soria, que vienen de Sevilla, de Huelva, de Alicante, de Elche, que he visto por ahí al alcalde de Elche también, de Canarias, de todos los rincones. Tienen que tener instrumentos para, desde lo local, cambiar la vida de la gente. Pero me siento también orgullosa de pequeños alcaldes como Fernando. Fernando es de un pueblo juzbago, un pueblo de Salamanca. Yo le llamo el 5 de 5, porque sacó todos los concejales que había y porque no había más. Y desde ese pequeño punto de Salamanca hace socialismo. Me siento orgullosa de los compañeros como Ramón Torres, que no está hoy aquí, de Mallorca, que desde allí sé que está trabajando, haciendo socialismo. Que para muchos de vosotros será anónimo, pero que lleva 52 años en Baleares, defendiendo que se puede ser socialista en Andalucía, en Baleares, con el mismo acento, defendiendo los mismos. O del Pantera en Hospitalé, ¿verdad que sí? Que me daba corta hasta llamarlo el Pantera. O de Cienfuegos, que está por aquí, de Lleida, que está por nosotros, de hombres y mujeres. Que todos los días hacen socialismo en todos los rincones. Que hacen grande a este partido. Que son a ellos a los que le debemos tener fuertes raíces. Y me siento profundamente orgullosa. A los que lo han sido todo. A los que han abierto puertas en ministerios de defensa, como la compañera Carmen Chacón, cuando tampoco molaba estar treñada delante de los ejércitos. El compañero Bono, Cipriado, Pepe Blanco, Elena Valenciano, que en Europa sigue abriendo puertas. Marcelino, Bono, Barrera, todo. Hombres y mujeres de hoy, de ayer, de mañana. Hombres y mujeres dispuestos a hacer PSOE, cien por cien PSOE. Eso es a lo que aspiro. Eso es a lo que aspiro. Y tan importante me es escuchar a Alejandro, de Tudela del Duero, que iba para la facultad el otro día y me contaba qué tenía que hacer yo hoy para volver a reenganchar con los jóvenes. O a Mariano de Marina Leda, que lo veo ahí al fondo, que sabe perfectamente que más a la izquierda del PSOE no hay ninguna izquierda transformadora. ¿Verdad que sí? ¡Gracias! ¡Gracias!